Tú Tú Me haces falta Como el aire que respiro Tú Me haces falta Como el agua en el desierto Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi vida Eres tú La razón de mi amor Guárdame sin caída Te lo pido por favor Recuerdos Cristianos Cuando vuelvas a casa Con los brazos abiertos Dios te estará esperando Pues desde que te fuiste Siempre te recordó Que el lugar en la iglesia Donde tú te sentabas Te adorabas Te adorabas su nombre Vacío está Vacío está Y por más que te alejes Y por más que tú intentes Olvidarte de Cristo No le pidas a Dios No le pidas a Dios Que se olvide de ti Pues su hijo eres tú Y por más que te alejes, y por más que tú intentes Olvidarte de Cristo No le pidas a Dios, que se olvide de ti Pues su hijo eres tú Y somos carisma Antes de conocerte, yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero seguir igual Las cosas viejas pasaron ya Ahora son hechas nuevas Por eso no, no quiero seguir igual Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Por mi Jesús, ayúdame a hacerte fiel Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Por mi Jesús, ayúdame a hacerte fiel Al que me hizo tanto bien